Sos un caído de la cuna El hombre en pista liviana, en barrosa o en pesada Si tiene sangre en las venas, jamás se debía achicar Y a vos te han visto a ser buche, amainando unas paradas Tendrás muy buenos aprontes, sos de mucha atropellada Pero en finales reñidos, sos maula, sabes temblar Si no hay clases, ¿por qué causa la vivirán? No te dije, al fin y al cabo que hazañas en tu carpus a calzo Seguimos más bellaqueando, creyéndote un buen dorique Que si me apuras un poco, vas a quedarte en el pique Pa' que chillen los muchachos, que en todo primero yo Lo que uno sabe de viejo, a vos te falta botija Sos postrillo de dos años, recién tarás mucho esfor Pues cuando andes como yo anduve, como bolas y manijas Tienes que nacer de nuevo, para correrte una fija Y aunque te jugas el resto, no llegas al marcador No servís pa' acompañarme, ni siquiera en la partida No tenés chance ninguna pa' mí, que sos roncado Nunca marcaste buen tiempo, es muy pobre tu corrida Si no te abrís en el codo, te mancas en la tendida Te hace falta un siapardín y pa' salir de perdedor Pero en este lugar, no te abrís en el codo Yo siempre y a mi a kaikón Yo siempre y a algo, me tía Y yo siempre y a mi ajo